y te voy a enseñar cómo sacar a tu reporte de crédito especial tu buró de crédito y cómo lo puedes imprimir gratis aquí en internet bueno lo primero que tenemos que hacer es irnos a esta página que te voy a dejar en la descripción del vídeo que se llama wc1 punto buró de crédito punto com punto mx con todo lo demás te lo voy a dejar aquí en la descripción del vídeo para que puedas acceder a ella bueno pues estando aquí en este reporte de crédito especial que es el de buró de crédito bueno pues vamos a seleccionar nada más de estas dos casillas en la última parte donde dice autorizo y acepto y bueno pues mi score no lo vamos a seleccionar ya que genera un costo extra ok entonces bueno pues aquí le puedes dar en que es mi score bueno eso aquí le puedes dar clic para ver qué significa a continuación lo vamos a dar ahí en botón clic continuar nos va a decir que esperemos unos segundos ok y le dices que si quieres tu score y le dices que no gracias para que no te genere ese costo extra ok y bueno a continuación pues vas a generar aquí o vas a colocar todos tus datos personales ok y bueno pues vamos a colocarlos y a continuación vamos a dar aquí continuar en el botón color azul y bueno pues por aquí nos va a decir información crediticia nos va a decir que si tenemos alguna tarjeta de crédito vigente y en este caso no tengo crédito hipotecario tampoco tengo crédito automotriz o de auto tampoco tengo ok en caso de que tuvieras alguna tarjeta de crédito pues obviamente te va a pedir el número y todas estas cuestiones también tu crédito hipotecario si tienes algún crédito para ver tu crediticio tu informe crediticio entonces vamos a colocar todo el código de seguridad para que pues para que vea que no somos ningún tipo de máquina y por seguridad ok vamos a colocarlo en mayúsculas y minúsculas como se muestra vamos a darle en continuar y bueno pues está verificando nuestra información en la base de datos ok dice para ingresar a nuestro reporte de crédito especial deberás capturar la contraseña que fue enviada a tu correo electrónico ok y bueno aquí nos está diciendo el número de reporte y al correo electrónico que fue enviado vamos a darle en abrir y nos va a aparecer este documento en pdf vamos a abrirlo aquí en la parte inferior se nos va a descargar y nos va a empezar a descargar el documento para ver qué es lo que nos mandó el servidor o la base de datos y bueno pues por ahí está muy bien bueno en este caso bueno nos está diciendo que no tenemos ningún tipo de buro de crédito nuestro nombre rfc domicilio no tenemos ningún buro de crédito ok y bueno pues aquí está nuestra solicitud de reporte de crédito especial totalmente gratis y bueno como lo puedes guardar en nuestra computadora bueno de hecho ya está guardando en descargas pero si deseas imprimirlo aquí lo puedes hacer en la parte superior aquí en descargas o el refresh si no te vuelve a cargar y bueno pues aquí lo podemos ver aquí está todo y bueno pues aquí vemos que no tenemos ningún tipo de buro de crédito y bueno pues espero que te haya gustado este vídeo tutorial por favor suscríbete regalame un like y bueno pues espero que te haya agradado y bueno pues nos vemos en otro vídeo tutorial más chau 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 chau